De verdad, no puede ser que estos chicos que te asaltaron, tú sigas diciendo que ellos son inocentes y tú eres el culpable. Y tú eres el culpable. ¿Nosotros somos los culpables? ¿Por qué? ¿Por pinches, pinches respirar? Es que, ¿cómo vas con eso, Dani? ¿Qué es eso? Es que no deberíamos de tener un bebé así, ¿me entiendes? Gracias por ver el video.